Música Bienvenidos y bienvenidas, es un placer para mí estar dando soporte a todos los mercados y soy la encargada de hacer una presentación en la que hablaremos, intentaremos poner foco sobre el comercio online y la presencia digital de los mercados. Lo primero de todo, deciros, quiero agradecer, para mí es un placer estar aquí hablando a gente, a Yende Mercats que está al otro lado, a todas las entidades que durante todos estos meses han hecho una labor y han hecho un esfuerzo por acercar y por hacer planes a favor y en soporte de los mercados. Y luego también quería felicitar al Consorci por el estudio que se ha realizado. Creo que es una de las cosas que vamos a hablar mucho durante la presentación. Creo que hemos pasado unos meses donde la urgencia nos ha llevado a tomar muchísimas acciones rápidas, de supervivencia, de choque. Y el hecho de poder empezar un congreso este año con un estudio con el que hemos tenido, mostrando los datos que Marta nos ha hecho todo este itinerario, creo que nos dejan muchos puntos a reflexionar sobre dónde tienen que ir y hacia dónde tienen que ir las acciones que vamos a hacer en mercados municipales. Y ver desde otra perspectiva todo lo que tiene que ver más con comercio online y con la presencia digital. Mi nombre es Tania Pareja, yo me dedico a planes de digitalización y reactivación para el comercio local. Y si necesitáis cualquier cosa aquí tenéis mis contactos en web y en Twitter, donde es muy activa. Os cuento cómo lo vamos a hacer. Voy a hacer un recorrido sobre diferentes bloques para llegar a dar unas soluciones sobre el comercio online y la presencia digital. Y si hay cualquier pregunta a lo largo de toda la sesión que yo esté hablando, las vamos a recopilar al final. Y cuando yo acabe me pasarán una nota para ver aquellas dudas o cosas que os han llamado la atención mientras he ido hablando. Vamos a ello. Mirad, vamos a hacer un recorrido. Me gustaría guiaros por un recorrido en el que veamos y nos pongamos los pies, como os decía, en la situación actual que tenemos ahora. Creo que ya son momentos de no ir, y perdonad la expresión, de pollo sin cabeza intentando hacer diferentes soluciones a todo lo que nos ha pasado durante estos meses. Y vamos a ver de qué manera, en el momento en el que estamos, podemos empezar a ver las cosas de otra manera y qué planes podemos ejecutar. Esto nos va a llevar a analizar, como han salido ya cosas del estudio de consumidor y de consumidora, el proceso de compra al que nos estamos enfrentando. Porque fijaros, lo que realmente ha cambiado es la manera, es ese proceso en el que todos y todas estamos comprando. Esto no va tanto de canales, esto no va tanto de on-offline, sino que va realmente de cómo nos enfrentamos a una manera en la que compramos las cosas pasando por diferentes pasos. Y por último, os llevaré a ver qué es eso de presencia digital versus canales online, qué es eso de realmente y cómo lo aplicamos en mercados municipales, teniendo en cuenta que tenemos el paraguas y la magnitud de tener un mercado municipal del que debajo tenemos todas nuestras paradas y en el que también tenemos a todas las entidades y administración en este panorama. Mirar, vamos a hablar de cosas que han ido pasando durante estos meses. A mí me gusta mucho empezar con estas reflexiones y en los foros en los que venimos hablando y en los planes estratégicos, cada vez salen más estos puntos encima de la mesa. Y es que digitalización, ahora, pasado todo, como os decía, todo este proceso de urgencia, nos estamos dando cuenta de que no es venta online. Digitalización no tiene tanto que ver con poner en marcha un e-commerce o un marketplace. Y veremos un poco dónde poder poner esos focos de atención. Lo segundo es que la venta online nunca se puede poner en marcha y no debería de ser un proyecto para suplir una pérdida de ventas. De hecho, hacerlo con ese enfoque lo que nos llevará es a una frustración y nos llevará a que veamos que los resultados nos van en ese camino. En tercer lugar, también es importante entender que trabajar medios digitales sin tener una gestión previa de tienda, una gestión de parada, una gestión de mercado o una gestión de todo el colectivo de entidades, no se puede solucionar, no se puede ir simplemente a buscar una herramienta. Y como punto final que vamos a ver es que el objetivo final no es tanto vender. Y sí, sé que esto es como, ¿verdad?, con la situación en la que estamos muchos y muchas de los meses que hemos pasado y con los gastos, y más ahora con el contexto que tenemos de gastos que nos están pasando, pues tenemos un problema y empezaron a ahogarnos. Pero el objetivo real al que nos tenemos que dirigir es a conectar con nuestros clientes. Si somos capaces de tener datos de nuestros clientes, si los podemos gestionar, si sabemos quiénes son, podemos hacer acciones para conseguir que esa gente siga comprando en nuestras paradas, siga comprando en nuestros mercados y de esa manera realmente conseguir la viabilidad y rentabilidad del negocio. Vamos a verlo. Situación actual. Lo que vamos a buscar con este análisis básicamente es que a mayor incertidumbre, que es por donde hemos ido pasando, mayor tiene que ser el análisis de datos que hagamos. Por eso de verdad que insisto y voy a hacer muchísimo foco y de verdad muchísimas felicidades por el inicio de este congreso. O sea, un estudio de comportamiento y de perfil de consumidor y consumidora de mercados. O sea, empezar por saber realmente quién compra, quién nos viene a comprar a los mercados es una clave. Y parece algo que es como de sentirísimo común. Pero es que en todos los programas de reactivación en los que estamos participando, en todas las acciones que se están haciendo de digitalización, cuando hacemos la pregunta de quién es tu cliente, qué sabes de tu cliente, la mayoría de la gente, la mayoría de las paradas, la mayoría de los gerentes de los mercados o las que gestionan la gerencia no lo saben a 100%. No saben perfiles. Ya no hablo de un perfil de edad, ya no hablo de unos hábitos de consumo. Estamos hablando de que realmente no ponemos una foto. Y el error de esto es que nos vamos, y aquí Marta Robred creo que ha dado también en el clave una cosa, nos vamos a acciones generalistas y nos vamos a buscar los valores generalistas y victimistas, además, de unos mercados que tienen muchísimos más puntos fuertes que simplemente decir que compra en tu mercado porque hace barrio o dan luz a nuestras ciudades. Vamos a ver cómo podemos solucionar estas situaciones. Como hablo de datos, pues yo misma tengo que hacer honor a todo el speech que estoy haciendo y voy a hablaros, vamos a hacer un recorrido primero por los datos. Para analizarlos, una vez tengamos cuatro o cinco puntos claros, veremos cuáles son las acciones que tendremos que hacer. Y para ello vamos a quedarnos con esos datos de consumidor y de consumidora que nos importan, quedarnos con los datos de comercios, de paradas de mercado que tenemos ahora y quedarnos también con los datos de cómo se gestiona una venta online para tener claro qué queremos o podemos hacer. Esto que veis en pantalla es un poco recopilación, resumen, del estudio que ha presentado Marta. Lo vais a tener online, como decía, y hago mucho inciso también en esto porque creo que debería de estar todo el mundo descargándoselo ya mismo y analizando todos los datos y además, excepcional, con buenas prácticas, con palancas estratégicas. Mirad, este estudio lo que nos viene a decir es que nuestro perfil de consumidor o consumidora está localizado principalmente en mujeres. La media de edad que tenemos actual, porque estamos haciendo un estudio de mercado en estos momentos es de 52 años. Y como hemos visto, que no era novedad, como bien hemos visto, pues el producto fresco es el que se lleva al top. Pero fijaros, cuando analizamos, porque una de las cosas que han pasado muchas veces es que nos lanzamos a una venta online o nos lanzamos a digitalizar un mercado porque lo que pensamos es, oye, es la manera de que el público joven compre. Tenemos la idea de que los jóvenes, si no es a través de una venta online, no nos van a comprar. Entonces, fijaros, al análisis de este mercado hemos visto que por perfiles, donde están poniendo el foco y valor a nuestros mercados es mujeres, en producto y calidad, hombres, profesionalidad, jóvenes, precio. Y luego veremos, en diferentes líneas que vamos tocando, cómo se llega a estos perfiles y a través de qué canales. Las razones de compra principales, el que no vayan a un mercado, la razón principal son los horarios. No tiene nada que ver con un tema online, no tiene nada que ver con temas de características de los mercados. Va principalmente relacionada con un tema de horarios. Y lo que sí que hace que vayan a comprar como razones de que los nuevos consumidores o consumidoras irían es poder tener promociones y ofertas, que, como también bien decía Marta, no es directamente relacionado a precio. Hacer una promoción o una oferta no es de repente que seamos los más baratos o las más baratas. El tema de poder tener horarios y el tema de comunicación. Porque, fijaros, lo que nos hemos dado cuenta con este estudio también es que el problema, el punto de inflexión donde lo tenemos, es que se hacen muchas cosas, pero realmente no se están comunicando y la gente no sabe qué está pasando en nuestros mercados. Otro dato interesante, fijaros, la frecuencia de compra. Resulta que tenemos un perfil recurrente de un 25% y que compran una vez a la semana en un 41%. Pero nos encontramos con que tenemos diferentes perfiles en función de franjas horarias. A los que no estamos adaptando las actividades y no estamos adaptando lo que pasa en los mercados. Si nos vamos a las mañanas, encontramos un perfil más senior. Si nos vamos entre diario y nos vamos a los sábados por las mañanas, encontramos ese perfil más de rango medio de unos 35 a 54 años. Y resulta que los sábados por la tarde es un perfil en el que podíamos estar haciendo cosas para jóvenes. A nivel de razones de compra, como veíamos, los horarios, la promoción y ofertas y comunicación y la compra online, interesante, como os decía. Oye, no saben si tienen compra online. Es que ya no es un problema de que el mercado se tenga que digitalizar hacia un canal online. Porque, insisto, digitalización no es venta online. Es que en muchos casos, y teniéndolo, el consumidor o consumidora no saben que tienen ese servicio. Con lo cual hemos puesto en marcha todo un dispositivo, un despliegue en recursos y en el que no estamos consiguiendo, como veremos más adelante, resultados y ratios de conversión adecuados. Pero es que, además, no es determinante que tengan un canal online. Lo que sí que es importante es que piden una conveniencia y piden el poder tener esos horarios, esa proximidad. Y ahí es donde sí que es verdad que un servicio de entrega a domicilio, unos servicios de click and collect, unos servicios de poder estar y tener presencia digital, ayudan al mercado a poder conectar mejor con el cliente. Y quiero volver a repetir esto porque creo que es donde quiero poner el foco y donde hemos visto durante todos estos meses donde se nos han ido las iniciativas. No es necesario abrir un canal online, pero sí que es un factor que puede mejorar en función de los niveles que tenemos de mercados, el acercarnos a ese factor de conveniencia, en acercarnos a tener esa presencia y a conectar más con nuestros clientes. Nunca como una sustitución de la pérdida de ventas que hemos podido sufrir durante estos meses de confinamiento. Este es el perfil que tenemos. Ilustrador nos permite adecuar las acciones que estamos haciendo. La primera pregunta que yo me haría es, ¿estoy haciendo acciones diferentes por perfil en mi mercado? A la gente de mercado, a los gerentes, a las personas que están detrás, a los técnicos, técnicas que estéis en los departamentos de mercados, ¿estamos haciendo un calendario de acciones anual en el que estamos haciendo diferentes acciones trabajadas por diferentes rangos de edad, adecuadas a las franjas de horarias? ¿Estamos haciendo algo para todos esos perfiles en función de las razones por las que vendrían a comprar? ¿Podemos hacer algo con el tema de los horarios? Y sobre todo, ¿qué hacemos para comunicar las acciones que hacemos en nuestros mercados? ¿Estamos midiendo que esas acciones estén llegando a nuestro consumidor y consumidora? ¿Qué pasa? Fijaros, a todas estas preguntas que yo os voy dando, ideas que van a salir, lo que nos encontramos es que detrás de las paradas de nuestros mercados lo que solemos tener son microempresas. Este es el dato a nivel nacional de lo que representan las microempresas en nuestro país y realmente el 98% está focalizado en estas características. ¿Por qué digo esto? Porque la estructura de una microempresa suele estar enfocada en que haya una o dos personas detrás. Suele ser una empresa familiar. Muchas de las paradas que conocemos o que hemos vivido durante años están pasando relevos generacionales. A veces, cuando hacemos los traspasos de las paradas, vemos que a veces es un emprendimiento por necesidad. Vienen de capitalizar el paro o vienen de haber venido de ERTE o de momentos laborales en los que tienen que hacer algo nuevo. O a veces es un emprendimiento por ilusión. Se quieren meter en esto y quieren probarlo. Solemos tener detrás una autónoma, en realidad. ¿Y esto qué nos lleva? Esto nos lleva a que en realidad una o dos personas, ¿a qué se pueden dedicar? A una gestión operativa. Lo que pueden estar haciendo es levantar la persiana, colocar el producto, hacer toda una serie de acciones y cosas extras a todo esto le estamos pidiendo horas extra en su día a día. ¿Esto qué significa? Que no tienen excesivo tiempo para pensar en estrategia. Que se están ampliando y están formando en diferentes áreas que les estamos pidiendo a nivel de digitalización y comunicación, pero que a nivel estratégico no tienen mucho tiempo para poder hacer estas cosas. No suelen delegar tareas. Son una o dos personas. No tienen mucho poder, digamos que tesorería, como para poder contratar a gente y dedicar económicamente delegación de tareas a nuevas personas. Suelen estar muy enfocados o enfocadas en el producto, pero es que ahí es donde son muy buenos y buenas. En el conocimiento que tienen del producto, en cómo hacen la selección de este surtido. Encontramos paradas realmente, sobre todo en temas de alimentación, con unos productos excepcionales en lo que tenemos a nivel de kilómetro cero en nuestras tierras. Lo que suele pasar es que las paradas suelen ser almacenes de producto, lo que viene siendo técnicas de exposición de producto, no suelen, primero por falta de formación, por falta de tiempo y luego por el propio espacio que tienen las paradas. Y básicamente lo que vienen haciendo y han venido haciendo todos estos años ha sido despachar detrás de un mostrador. Entonces, tenemos este perfil de consumidor y consumidora que vemos que cada vez se nos difumina y se nos hacen tres perfiles en los que cada uno a unas franjas horarias, cada uno y cada una con unas motivaciones. Tenemos por otro lado un perfil de microempresas en los que les estamos pidiendo y les estamos trasladando cada vez más formaciones y hacer cosas nuevas. Y luego por otro lado tenemos el e-commerce. Y todo el mundo nos dice, oye, hay que poner un canal online, hay que vender online, porque si no, no vamos a vender nada. ¿Y qué está pasando? Pues algo que ya lo veíamos en los meses de pandemia. La evolución del e-commerce, este es el dato de la comisión de valores a fecha de primer trimestre de 2021, lo que empezamos a ver es un receso, a pesar de que es un volumen que ha ido creciendo en los últimos trimestres, es un receso en función de los niveles que teníamos a nivel de pandemia. Pero bueno, estoy diciendo una obviedad. Estaba claro que cuando hemos estado encerrados en casas, pues hemos tirado a consumir del canal en el que teníamos más disponible. Y cuando estaban las cosas cerradas, pues hemos tirado donde podíamos. Y cuando nos daba miedo salir a la calle, pues hemos tirado por el canal que nos daba esa seguridad. ¿Eso quiere decir que va a ser el canal predirecto del consumidor y consumidora? Ahora, fijaros de nuevo el estudio. No, no es determinante. ¿Eso quiere decir que no tengo que tener un e-commerce? ¿O no tengo que estar en un canal online? Tampoco. Pero que no hay que tirarse a lo loco a estos proyectos. Fijaros también, otro tema importante, analizando el sector de comercio online, las principales actividades donde se concentra el mayor volumen cuando nos dan estas titulares o estas notas de prensa en las que dicen que el crecimiento del online está por encima de 12.000 millones y que está creciendo por encima de los 25%, resulta que se nos concentran en este primer trimestre de 2021 en prendas de vestir, servicios relacionados con intermediación feniancera, juegos de azar y apuestas, suscripción a canales de televisión y en el cuarto lugar es cuando nos vienen hipermercados, supermercados y todo lo que tiene que ver con tiendas de alimentación. Esto es ahora, en el primer trimestre de 2021. Cuando estábamos en el primer trimestre de 2020, la realidad era que el canal online, el puesto número uno, se lo llevaban juegos de azar y apuestas. El segundo, transportes. El tercero, prendas de vestir, grandes almacenes y suscripciones a televisión. Fijaros el giro. Realmente sí que es verdad y sí que si analizamos y estudiamos casos, lo que está pasando en el mundo de la moda sí que supone y sí que hay una serie de estrategias que podríamos analizar y que para otros sectores del conmecio se podrían trasladar en planes estratégicos. En el caso de alimentación, lo que hemos visto es que antes del COVID el volumen de negocio representaba un 1,7 que durante la pandemia hemos llegado a alcanzar, se han llegado a alcanzar muy a duras penas y a nivel complicado porque ha sido un esfuerzo brutal en la cadena de suministros. Y estamos hablando aquí no solo de mercados, sino también de tiendas de alimentación, supermercados, etcétera, que han tenido roturas, que han tenido que hacer grandes inversiones para poder llegar a este 10% y que lo que estamos viendo ahora es que estamos revolviendo y parece que se está estabilizando hacia un 3 o un 4. Insisto, esto quiere decir, no tengo que tener un e-commerce, no va por ahí, pero no tengo que lanzarme a lo loco a proyectos única y exclusivamente a montar un e-commerce o un marketplace. Porque hay otra serie de factores que son importantes a nivel de presencia y que son importantes a nivel de conectar con el cliente donde tenemos que poner esa prioridad. ¿Conclusiones de todo esto? Pues fijaros, lo primero de todo, ¿qué estamos haciendo para cuidar a nuestro perfil de consumidor o consumidora? Ese habitual, el que conocemos, el que está viniendo. Porque esto parece un poco como, yo siempre pongo el ejemplo de que a todos y a todas nos molestan, que son las compañías telefónicas, ¿no? Que qué rabia da que siempre hacen ofertas para que alguien entre nuevo o nueva y que poco cuidan a los que ya estamos, que cada vez que hacemos una llamada es como una gincana imposible para conseguir un servicio. ¿Qué estamos haciendo nosotros en ese sentido? Nuestros perfiles de consumidores y consumidoras, que los conocéis, ¿cómo los estamos cuidando? Sobre todo, si yo ya tengo clientes, si a mi parada de mercado han venido clientes, si como gestor o gestora del mercado he tenido clientes, ¿qué he hecho durante estos meses o qué voy a poner en marcha ahora para aumentar la recurrencia de esos? Porque eso sí que es una manera de incrementar de manera más rápida las ventas en una parada o en un mercado. ¿Qué estamos haciendo para fidelizar a los nuevos? Un 17%. ¿Han entrado otra vez, han entrado por primera vez, perdón, a un mercado municipal? Un 17%, la cuota es de un 25% y hemos tenido un 17% de personas nuevas. ¿Qué hemos hecho para conocer a esa persona y para que vuelva al mercado? Tenemos esos datos. Hemos conseguido fidelizar a alguien que nunca había entrado en un mercado y hemos pensado en qué hemos hecho. Sabemos quiénes son. ¿Cómo estamos haciendo para que repitan? Y sobre todo, ¿qué hacemos para captar a nuevos? Pero lo más importante y donde quiero poner todo el foco es recurrencia y trabajar con clientes que ya tenemos para que nos compren más. Ahí es donde deberíamos de poner el foco. Y si esos me dicen que quieren un servicio a domicilio, voy ahí de cabeza. Si no, no me monto un servicio a domicilio solamente para captar a clientes nuevos. Porque igual con los que tengo, de verdad, ya se puede trabajar. Esto me lleva directamente a que si estamos hablando muchísimo de clientes, de nuestro comprador, de nuestra compradora, que entendamos ese proceso de compra. Porque la clave está ahí. Fijaros, la clave no es el curso de Instagram que te vas a hacer para aprender a cómo hacer publicaciones o contenido. La clave no está en el curso que te vas a hacer del WhatsApp My Business. Ni la clave tampoco está en cómo trabajar ahora el marketing digital para un paradista. La clave está en que entiendas tus clientes de qué manera ahora están realizando su proceso de compra. Que entiendas si tienes una mayoría de clientes senior y si quieres captar a los jóvenes, que entiendas a los que ya están entrando al mercado y de qué manera podemos incorporarlos en las compras de nuestras paradas. Vamos a analizar un poco el proceso de compra. No voy a entrar en mucha teoría, pero sí en algunos puntos que quiero poner atención y además de lo que ha pasado. Básicamente, el proceso de compra muy sencillo es todos los pasos que vamos haciendo nosotros, y nosotros porque al final somos consumidores para que lo viváis en primera persona, aquello que hacemos desde que decimos uy, me quiero comprar esto o me ha venido a la cabeza que tengo este problema, lo necesito sustituir con algo, lo necesito comprar. Entonces, van pasando toda una serie de cosas hasta que lo compramos. Incluso a veces pasan cosas una vez después de que lo compramos. En el momento que tengo la idea, puedo ir a buscar información, lo puedo hacer de manera digital o puedo preguntar a alguien, entre mis familiares o amigos, puedo hacer el análisis primero de todo lo que ofrece Internet o me puedo tirar directamente a la calle a ver qué opciones me da mi barrio y luego una vez que lo he comprado puedo relacionarme con quién me lo ha vendido o incluso puedo dar un feedback a través de lo que ha pasado. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que ha pasado con los mercados y las paradas? Mirad, el proceso de compra, esto que estábamos hablando, son estas cinco etapas muy simplificadas, insisto, que no estamos aquí analizando todos los detalles, pero son estas cinco etapas a grandes rasgos de lo que hace una persona. Entonces, cuando tenemos una necesidad o pensamos que queremos comprar algo, en realidad lo que estamos haciendo es descubrir de qué manera podemos encontrar la solución a eso que queremos buscar. ¿Qué nos pasa después? Que nos vamos a buscar información. Puede ser digital o puede ser, como os decía, hablando con familiares y amigos. Con lo cual, se nos empieza a despertar un interés. Empezamos a tener cierto interés por las opciones que tenemos entre manos. Cuando tenemos todas esas opciones entre manos, lo que nos encontramos son alternativas. Entonces, al final, lo que yo hago es considerar cuál de esas alternativas van a pasar al cajón de decisión de compra y finalmente la compraré para posteriormente hacer una evaluación de si esa compra es realmente lo que esperaba, no esperaba, o si ha estado bien o no ha estado bien. ¿Qué nos ha pasado durante estos meses y qué está pasando en los procesos de compra de paradas de mercados? Pues que, básicamente, en toda la parte que tiene que ver con atraer a la gente para que descubra nuestros productos y servicios, con toda esa parte que tiene que ver con el interesar a la gente para que nos compren a nosotros, y la parte que tiene que ver con que deseamos una opción para que al final se conviertan en clientes y luego nos hagan una evaluación y podamos fidelizarles, nos hemos centrado, pero no solo en momentos de pandemia, sino hasta en prepandemia, estamos todo el rato única y exclusivamente centrados en atraer y en interesar. Parece que solo tenemos el foco en gente nueva, nuevos clientes, nuevos clientes todo el rato, nuevos, nuevas clientes todo el rato. Queremos hacer cosas constantemente nuevas, queremos buscar esa ticla mágica a la que podamos traer a más clientes a nuestra parada, a nuestros mercados y que se interesen por nuestros productos y servicios. Pero una vez que hacemos eso y que ponemos en marcha, pues eso, marketplace, e-commerce, un canal de Instagram, abrimos un WhatsApp Business o incluso nos tiramos a hacer vídeos de TikTok, que los hay, que hay paradas de mercado que se han animado a meterse en TikTok, después no pasa nada. No analizamos qué pasan con esas acciones ni nos vamos el punto más allá del proceso de compra. Porque solo por haber captado la atención no se consigue hoy día con tanto ruido que nos compren. Y donde hemos ido a poner el foco directamente ha sido en el vender, en habilitar esos canales adicionales por toda esta palabra mal entendida de la omnicanalidad, de que parece que teníamos que estar en todos los canales que hay disponibles. No sé si sabéis que a nivel de redes sociales estamos hablando de que hay más de 20, cosa que la gente suele hablar solo de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y poco más. Que a nivel de canales digitales también tenemos no solo el WhatsApp Business para relacionarnos, sino que hay otras 10, 20 herramientas digitales que podemos desplegar y que a nivel de venta online también se puede trabajar y no solo a través de un e-commerce. ¿Qué nos está pasando? ¿Tengo que estar yo como parada de mercado? ¿Tengo que estar yo como un gerente o una persona que está gestionando un mercado en todos esos canales? ¿Simplemente porque esos canales existen? Volvemos otra vez a la reflexión. No. Porque los canales vendrán en función del perfil de cliente la que tengamos. Y sobre todo porque nuestro objetivo será hacer todo el proceso, utilizar los canales en cada uno de los procesos para que acaben siendo compradores y que no se nos olvide lo principal, fidelizarlos. ¿Qué es fidelizarlos? ¿Es tener una tarjeta del mercado de puntos? ¿Es tener una tarjeta en la que pueden comprar? No. Fidelizarlos es tener los datos de los clientes para que consigamos que aumenten y repitan la compra. Y eso no, única y exclusivamente, se hace con tarjetas de fidelización que también llevamos años con mucho plástico en los monederos o ahora muchas apps en los móviles. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Dónde se me complica la cosa? Vamos a quedarnos con este, digamos que túnel, ¿no?, de procesos. Se me complica la cosa en el momento en el que alguien reconoce que quiere comprar algo y que va a buscar la información, se me complica con esto. Mirad, como os decía, este es el panorama real de todos los medios digitales y no digitales que hay actualmente conviviendo con nosotros y nosotras. Si yo tuviera, si yo fuera una parada de mercado o fuera la gerente de un mercado municipal y tuviera que estar en todos, no tengo presupuesto para poder hacer acciones en todos. Porque estamos hablando que nos vamos a más de uno, dos, tres, cuatro y cinco medios en cada una de las etapas. Y sobre todo, que todos los medios no se usan de la misma manera en función del perfil del consumidor o consumidora. Y esa es la gran diferencia que tenemos ahora. Y esta es la gran diferencia que tenemos que hacer entender a nuestros paradistas y tenemos que hacer entender a la gente que gestiona mercados y tenemos que hacer entender a las personas, a los técnicos y las técnicas que están en las administraciones. Oye, no se trata tanto de que demos formación, no se trata tanto de que activemos todos los canales, sino de que tenemos que irnos un pasito para atrás. ¿Qué perfil tengo yo para saber y tocar la tecla adecuada? Porque hay mercados que pueden funcionar perfectamente bien sin tener un e-commerce. Porque hay mercados que pueden funcionar perfectamente bien sin estar en un market. Siempre y cuando el perfil que tengamos y hacia el que queramos también trabajar a captación, entendamos las características. ¿Qué podemos hacer? Mirar, para entender qué se hace por cada etapa, para entender dónde tenemos que poner las soluciones en cada etapa, lo que tenemos que estar pensando no es en la herramienta, sino el objetivo que queremos en cada etapa. Y ese objetivo, medirlo. Si yo lo que quiero es atraer, y estoy hablando de un punto de captación de gente a mi parada o al mercado, lo que tengo que estar haciendo es generar tráfico. Entonces, aquí lo que tengo que estar haciendo son acciones por perfiles, insisto. Veíamos que sábados tarde jóvenes, veíamos que es por las mañanas perfil senior. Oye, ¿qué acciones hago yo en función de las franjas horarias, en función de mi perfil, para poder generar ese tráfico? Y sobre todo, como ya tengo claro el objetivo y el perfil, y puedo elegir el canal, ¿cómo mido yo que esa acción que esté haciendo, si monto un taller de cocina, si monto un show cooking, o si monto una gincana con fotos dentro del mercado para jóvenes, es cómo hago yo que eso realmente lo mido y vea de todas esas acciones que he puesto en marcha cuál ha funcionado mejor. Normalmente lo que nos encontramos, fijaros yo, a nivel nacional en muchos de los programas que se hacen de promoción económica, casi siempre se basan todas las campañas en lo mismo. Tenemos el rasca y gana. Tenemos, en este caso, escaparates que hacen en los mercados, lo que se suelen hacer son acciones de merchandising en las paradas para Navidad. Luego tenemos la lotería de Navidad, haciendo una especie de rifa o de tómbola. Lo siguiente que tenemos son los bonos. A veces se hacen algunas cosas de dinamización, en las que se introducen a empresas que se dedican a hacer espectáculos dentro del mercado. Cuando yo pregunto siempre lo mismo, lo primero es, oye, ¿estas acciones a qué perfil iban dirigidas? Nadie lo sabe, porque todo el mundo compra en los mercados. Todo el mundo puede comprar en un mercado. Lo segundo, cuando yo pregunto, oye, ¿y de todas las que has hecho este año, cuál es la que te ha funcionado mejor? Tampoco nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque es que me han dicho, los de las paradas, las de las paradas, que esto se tiene que hacer todos los años, que esto siempre funciona muy bien. Pero fijaros, cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es poner el foco en los gerentes de las paradas y no en el perfil de consumidor. Otra de las cosas que nos suele pasar en la gestión de mercados y en general en la gestión con el comercio, que tenemos la oreja, el oído muy puesto en lo que pasan los comerciantes, en lo que pasan nuestros comerciantes y en lo que pasan las paradas y poca apuesta en lo que pasa en el consumidor. Con lo cual yo me daría por satisfecha si solo con esta ponencia entendiéramos que canal online o presencia digital tiene que ver con entender lo que pasa al cliente y menos con lo que nos pasa a nivel de sensaciones y lo que creemos que funciona desde nuestros despachos y desde nuestras reuniones que hacemos con todos los representantes de las paradas. Lo segundo, me voy a interesar. Me he creado mi calendario y estoy a acciones de tráfico, de captación de tráfico por perfiles. Me voy a ver de qué manera a la gente que ya está viniendo la puedo convertir en un interesado y sobre todo, y aquí viene la guinda del pastel y donde tenéis que poner el foco, de qué manera alguien que está entrando por la puerta de mi mercado y se está parando en mi mercado yo consigo su dato. Eso es una de las cosas. ¿Cuántos talleres? Marta lo decía antes con el caso de... No recordaba de dónde era el de que cada vez que hacen talleres de cocina que piden los datos. ¿Cuántos talleres se hacen aquí de cocina y show cooking en todos los mercados y no se recogen los datos? No se trabaja... Hay una cosa complicada en mercados y es que cuando a veces una parada hace una acción se puede quedar por la ley de protección de datos con los datos de esa persona. Claro, de repente tenemos como diferentes paradas que tienen los datos pero los tenemos individualizados. Entonces cuando hacemos acciones de estas generales es una herramienta súper potente para trabajar los datos de los clientes a nivel mercado. Con lo cual le vale al frutero a la frutera al carnicero a la carnicera al de las legumbres le valen a todos. De manera que cuando yo me monto un show cooking o hago un taller o hago lo de la gincana o hago la pasarela mi objetivo ahí tiene que ser entender cuánta gente viene si era el tráfico que quería captar pero sobre todo ya que están aquí cojamos el dato que es lo más importante de todo. Y una vez que empezamos a trabajar una base de datos de nuestros clientes podemos empezar a hacer acciones personalizadas podemos segmentarlas ahí sí que entra el marketing de verdad eso sí que es marketing tener, investigar realmente a mi cliente y empezar a hacer acciones con ese. Y ahí es donde empiezo a utilizar los canales en función de los perfiles. con lo cual ponemos el foco ahí lo siguiente ya empieza a ser fijaros lo he atraído a mi parada al mercado tengo sus datos lo tengo empiezo a conocerle más aquí lo que quiero hacer es simplemente que me empiece a tener en cuenta dentro de todas las opciones que tiene en el barrio para que me compre y no me va a ser muy difícil porque si tengo sus datos y empiezo a tener información del perfil que tiene puedo empezar a hacer acciones o puedo colocar la parada productos adecuados para ese perfil de manera que finalmente convierta a esa persona interesada en una venta y la parte final más importante que trabaje la fidelización que simplemente una vez que ya tengo me ha venido he cogido su dato y me ha comprado que me olvide de captar todo el rato nuevos y que empiece a trabajar la relación y ahí básicamente lo que voy a buscar es que repitan entonces ahí simplemente lo que voy a abrir son esos canales que me permiten tener la relación con el cliente fijaros que aquí pone relación no venta otra vez es importante aquellos canales que me permitan la relación si un servicio a domicilio me permite la relación lo monto si un whatsapp business me permite la relación lo monto si un google my business como va a hablar mi compañera Laura Alfonso esta tarde en el taller me permite tener esa presencia pero es que además me permite tener una relación porque la gente interactúa con la ficha la monto si no no monto no monto todas las cosas que hay actualmente esto que nos lleva pues a todo ese abanico verdad que tenemos de no saber por dónde empezar a toda esa presencia digital que podemos trabajar y a todos los canales de venta que se nos abren hoy día y entonces aquí lo que tenemos que ver es oye cuál elijo qué no elijo y cómo pongo todo esto en marcha como venimos de tener toda esa información de cliente nuestro foco será eso necesitamos ir hacia aumentar la relación y la comunicación versus la venta porque fijaros qué curioso que es que en el estudio reafirma cosas que veníamos diciendo años atrás y es que el problema no es tanto los canales o los canales es que la gente no se entera de lo que pasa en los mercados la gente no se entera de lo que hace una parada entonces el foco la brecha que hemos tenido y que ha demostrado además el COVID es que no teníamos datos para relacionarlos con nuestros clientes no hemos tenido los canales abiertos adecuados para relacionarnos con nuestros clientes y hemos tenido que ir muy rápido en desarrollar toda una serie de proyectos el objetivo final como os decía por eso ponía el foco de no es tanto vender es conectar con el cliente y ahí sí que cuando yo ya tengo ese perfil de cliente cuando estoy trabajando la relación y la comunicación empiezo a meter tecnología pero empiezo a meter tecnología para ser más eficaz para que me facilite la vida y no me la complique para que en vez de tener un Excel en el que tengo 5 o 6 hojas abiertas con clientes y tengo que cada vez meter los datos en manual de repente meto un software que me lo hace de manera automática que en vez de tener que analizar las ventas cada día mirándolo los pedidos que se han realizado por comandos manuales pues de repente meto tecnología que me permite tener todos esos datos unidos y ahí es donde realmente tengo que dedicar formación a la gente de las paradas y tengo que dedicar formación a la gestión del mercado porque ahí realmente es donde vamos a conseguir que tarden menos tiempo en hacer las cosas sean más efectivos y puedan comunicarse mejor y relacionarse con los clientes ¿qué es lo que hemos tenido durante estos meses? mirad yo lo divido como en tres bloques principales una cosa es la presencia digital una cosa es trabajar por tener una presencia digital porque en ese en ese proceso que hemos visto de venta cada vez más los canales online tienen un peso en la parte en la que buscamos información yo creo que casi todos y casi todas cuando hacemos una búsqueda en la mayoría de nuestros casos tiramos a meter la palabra o lo que estamos buscando en Google aplica para casi todas las categorías y además que sepáis que es que Google es el buscador con una cuota del 98% o sea hay gente que tiene otros buscadores pero la gran mayoría pasa el filtro por Google lo siguiente sería las soluciones de servicio a domicilio oye antes de como veíamos lanzarme a montar un e-commerce o un marketplace hay toda una serie de opciones previas en las que yo puedo acercarme a mi cliente y le puedo llevar el producto y se lo puedo llevar al domicilio sin necesidad de montar toda la estructura que lleva un e-commerce o un market y probar en ese sentido y luego finalmente serían ya activar los canales de venta online como sería el e-commerce o como sería el marketplace ¿qué pasa? pues que a mayor presencia en venta online digamos que mayor complicación de vida para un paradista o una paradista en un mercado esto es un resumen a nivel de los principales canales que nos permiten tener presencia digital y que nos permiten tener venta online y lo que vamos viendo es que a medida que bajamos más para abajo más se le va a complicar la vida más se va a complicar la vida a un nivel de gestión de tiempo y de recursos por eso muchas veces cuando veíamos canales online puestos en marcha lo que vemos es que es un proyecto más a medio y largo plazo y no insisto esa pérdida esa sustitución a la pérdida de ventas si tuviéramos que dar una recomendación de menos a más de por dónde empezar empezaríamos por el Google My Business esa presencia digital que me permite además estar geolocalizado en función de zona geográfica donde está el cliente y de manera que si alguien busca el Google es tan fácil como que yo ya de repente salga nadie muy pocas paradas muy pocos comercios muy pocos mercados tenían una presencia en Google My Business realmente potente como para que cuando la gente hacía la búsqueda salieran eso ya nos permite tener esa presencia digital y además nos permite poder relacionarnos con el cliente porque esta es la otra puedo tener la ficha pero si no contesto las reseñas no fomento las reseñas ni tengo ese canal abierto para el cliente de repente lo que he hecho ha sido abrir algo dejarlo ahí y se queda en el cajón desastre entonces cualquier canal que abramos en este sentido tiene un mantenimiento se tiene que incorporar como un trabajo más en nuestro día a día el siguiente que tendríamos a nivel también de comunicación y relación con nuestros clientes es el Google My Business y esto era muy curioso porque siempre veíamos y decíamos oye para qué inventar herramientas nuevas cojamos herramientas que la gente ya utiliza y el caso de Google My Business ha sido el más claro para qué inventar intranet dentro de las gestiones de mercados para qué inventar un perfil social en el que tuvieran que relacionarse cuando la primera aplicación que más usamos todos es WhatsApp era tan sencillo WhatsApp My Business no nació con el confinamiento WhatsApp My Business existía pre-COVID y muy poca gente lo usaba eran como los códigos QR que existen del año 90 y nadie los usaba y de repente ha venido el COVID para volver a ponerlos en valor entonces WhatsApp My Business existía es un canal de comunicación y relación y además es un canal que está abriendo funcionalidades hacia ir hacia la venta online si la necesitáramos con lo cual nos permite también estar tener esa presencia y tener ese contacto y comunicación con el cliente después nos iríamos a las redes sociales y fijaros que aquí no pongo ninguna destacada porque dependerá muchísimo del perfil de nuestro cliente en función del análisis que tenemos de nuestro perfil esas mujeres de 52 años o si queremos ir a coger por las mañanas al senior o si queremos ir los sábados por la tarde a coger a los jóvenes utilizaremos una red social u otra con lo cual primera reflexión ¿cuál es el foco real de mi estrategia? ¿a quién quiero captar o quién es mi cliente al que quiero cuidar? porque entonces estaré en ese canal no hace falta que estén muchos más sino en ese donde esté mi cliente recurrente y en ese donde esté el cliente que quiero captar no tengo que estar en todos los demás la siguiente solución vendrían a ser los marketplace aquí ya entramos a dar una solución de canal online se han puesto en marcha muchísimas iniciativas durante la pandemia y aquí lo que podemos hacer es una opción que nos permite probar la compra online sin tener que meter todos los recursos sino que a través de un tercero luego veremos en qué nos tenemos que fijar tanto en el marketplace como en el e-commerce explicaremos en qué nos podemos fijar este es un poco el panorama que tenemos aquí a nivel Cataluña en cuanto a presencias digitales los servicios estándar de Google My Business redes sociales soluciones de servicio a domicilio se ha utilizado muchísimo el WhatsApp Business de hecho a pesar de que muchas paradas tienen e-commerce siguen recibiendo y les entran comadas a través de su propio WhatsApp Business y las soluciones que tenemos de venta online que se han ido poniendo pues Manfani que opera en muchísimos mercados que está dando soluciones a Proponline opera más en la zona de Vallés occidental y oriental el Teumercat que también gestiona lleva la gerencia completa de gestión de mercados Clickat un modelo que lo hizo a través de las asociaciones o Ulavox que también opera como esa solución a domicilio ¿en cuál estar o no estar? pues esto va a ir en función de lo que vemos aquí ahora mismo cuando yo ya decido y digo sí, ok tengo que estar y tengo que tener un canal online he visto que mi perfil de consumidor o consumidora me lleva hacia ahí el nivel que tiene el mercado o la parada me permite desarrollar este canal ¿qué tengo que tener en cuenta? pues tenéis que tener en cuenta tres costes fundamentales ¿vale? porque insisto abrir el canal online no es simplemente un sustitutivo de venta o algo que funciona aparte sino que es complementario y al ser complementario yo siempre pongo este ejemplo es como si de repente abriéramos una parada más dentro del mercado ¿verdad que va a tener unos costes? pues el canal online le pasa lo mismo entonces hay tres costes fundamentales que no se nos tienen que olvidar normalmente se pone mucho el foco en el coste logístico que es el que parece que va a venir que va a venir directamente relacionado ¿no? todo lo que tiene que ver con preparar las comandas con el transporte las propias devoluciones ahí es donde se pone mucho foco y luego se pone foco en el operativo uy esto va a ser tiempo ¿no? de gestión de las comandas eso va a ser tiempo de contenido que este se olvida muchas veces preparo las comandas pero no doy contenido en mis canales ni comunico pero el que se olvida y sobre todo se olvida en iniciativas que hemos visto de marketplace y en iniciativas que hemos visto de e-commerce sobre todo en gestiones integrales es que tiene que haber un coste de adquisición de cliente pero no porque estemos captando clientes nuevos sino que en el momento que ponemos una plataforma online de estas características y la subimos en Google es como que cae una piedrecita en medio de un océano y si yo no hago nada para que esa piedrecita salga a flote no consigo que la gente vaya es decir no hago visitas entonces solo el hecho de tener la plataforma no me va a repercutir en comandas necesito generar dinero con diferentes acciones a través de los canales que hemos visto que tiene que consume nuestro consumidor y consumidora para llevar tráfico ahí y conseguir que se conviertan pero claro ¿qué pasa? pues lo que hablábamos que es que no es una sustitución de ventas y que en online no es la panacea que es que los márgenes o sea los márgenes y los costes son los que son entonces de ahí la importancia de entender un proyecto como el e-commerce como algo a medio y largo plazo y ahora veremos casos porque realmente los beneficios vienen cuando estamos hablando en esos tiempos los ratios de conversión suelen estar entre un 1 y 2% ¿qué quiere decir esto? que de 100 personas va a comprar una ¿os acordáis que he dicho que uno de los costes más gordos es el de adquisición de tráfico? pues eso significa que a mí si me está costando voy a decir una barbaridad un euro una persona que vaya al e-commerce y necesito que vengan 100 para que compre una me están costando 100 euros que me compre una persona entonces realmente no son espectaculares ¿por qué? porque no estamos hablando de un negocio que vaya al margen sino que es complementario yo estoy en el canal online porque es un servicio complementario para mi cliente por esta conveniencia y por este factor que estoy haciendo de conectar y relacionarme con él no directamente desde un punto de vista económico lo segundo es que en los mejores casos como hemos visto hemos llegado a que el volumen de negocio llegara al 10% ahora estábamos en un 3 en un 4 como veíamos en alimentación ¿qué quiere decir esto? pues que de 1000 euros 30 ahora 30-40 es el volumen que me está representando el online insisto si lo miro desde esa perspectiva económica y además voy así agobiado o agobiada de ventas voy a decir lo dejo de ahí que muchos marketplace la gente cuando ha empezado a subir fichas ni se han actualizado han subido las fichas ya no las han vuelto a subir y tenemos ahí en un cajón desastre algunos de los proyectos realizados y luego los márgenes se nos bajan ¿por qué? pues por los costes de repente tenemos más costes entonces ¿me voy a meter en un comercio online? esto significa estos datos que estoy enseñando que no parecen muy alentadores significa que no tengo que estar en un e-commerce que no debería no significa que entendamos el proyecto desde una perspectiva de cliente y que lo trabajemos no desde una perspectiva única de ventas sino de realmente para el consumidor o consumidor al que me quiero dirigir si tengo que desarrollar esto y que entienda que es en el medio a largo plazo mirar esto es un análisis de la parte digamos del back office de algunos de los market place que están gestionando mercados municipales aquí en Cataluña esta es más o menos la media he cogido como cuatro de los más destacados que llevan una gerencia y que tienen una gerencia externalizada además dentro de los mercados las visitas medias mensuales que solemos tener vía tráfico online rondan una media de dos mil visitas mensuales en algunos casos mil y en algunos casos no llega ni a doscientas si me voy al ratio de conversión esto quiere decir que unas dos mil visitas lo que estamos consiguiendo es veinte compras no tiene si lo miramos desde esa perspectiva no tiene ningún sentido este caso que os pongo aquí es de un market place de mercados municipales que lleva desde 2016 seguro que aquí en la sala cuando doy la fecha ya sabéis de cuál hablo estas son las visitas mensuales que hacen un market place que se creó desde 2016 que lleva mucha prueba y error que sabe de lo que habla y estas son las visitas mensuales que hace cinco años después básicamente ¿por qué? porque lo que hablamos si os fijáis aquí es el tráfico que se hace de manera natural no hay tráfico de pago es decir cuando yo no pago dinero para que me vengan las visitas estas son las visitas que estoy consiguiendo de forma natural y este que vemos aquí es el market place que tampoco diré el nombre pero seguro que en la sala sabemos cuál es que se acaba de lanzar y que pese a llevar muy poquitos meses se ha colocado ya en 1.600 visitas fijaros que yo me en los que os enseñaba antes estábamos en dos mil dos mil y pico mil que ya llevaban tiempo también y este que apenas lleva dos meses lanzado ya está en mil ¿por qué? ¿cuáles son las claves de este? muy clara la captación de cliente de hecho ha hecho una alianza uno de los partners que están metidos dentro del proyecto tiene muy claro el coste de captación de cliente y están haciendo cosas para que vaya hacia ahí y luego toda la parte operativa relacionada también vamos a ver qué va pasando vamos a ver cómo se va desarrollando y cómo va evolucionando ¿qué hacemos con esto? ¿no? ¿cuál es el mensaje con el que nos quedamos? pues mirar que la digitalización si soy una parada si estoy llevando la gestión de un mercado ¿de qué va la digitalización? primero de personas porque lo primero que nos encontramos y esto lo decimos mucho en muchos mercados es que hay gente y paradas en las que hay que hacer primero una formación o a veces lo que nos encontramos es que tenemos paradas en las que ya están pensando más en una jubilación o un traspaso que en hacer un apoyo a la digitalización entonces necesito entender la estructura que yo tengo en el mercado para saber el proceso de digitalización que voy a poner en marcha lo siguiente que nos encontramos cuando hacemos programas los básicos es que yo doy programas donde no tienen ni micro ni tienen acceso al ordenador y estoy dando un programa de digitalización que es que yo me tiro las manos a la cabeza pero es que esto pasa mucho conexiones a internet un ordenador el que puedan tener un micro el que puedan tener un buen acceso es que si no tienen ni eso para recibir un webinar imaginaos para llevar una gestión continua de digitalización el conocimiento cliente es lo otro que quiero que os quedéis y de verdad que para mí es la clave yo creo que del congreso de este año y del foco es necesitamos entender primero al cliente hacer estudios investigar hay muchísima información que se capta hoy día a través de herramientas digitales no hace falta tampoco a veces generar un estudio que a veces supone unos costes que quizás para un mercado solo una parada no puede ser hay herramientas digitales que nos permiten llegar a esa información y una vez que tengo eso claro me pongo a pensar en los canales primero en el canal que voy a activar para comunicarme con mi cliente segundo en los canales de relación es decir aquellos que me permitan la atención al cliente que me permitan poder hacer seguimiento de todo y por último si necesito activar un canal de venta o un servicio a domicilio un canal que me permita tener esa cercanía con el cliente con lo cual me quedo con dependiendo de la parada que esté gestionando o dependiendo del mercado que esté gestionando lo que me encuentro son niveles y cada vez más de manera que para trabajar un plan de digitalización o para trabajar una estrategia de digitalización dentro de paradas o de mercados el nivel cero si ese mercado está en esas situaciones lo primero que tengo que entender es cómo está ese mercado las paradas están en jubilación traspaso estamos hablando qué perfil de paradistas tengo qué nivel de formación necesitan previamente para adecuar y dejar digamos que las bases hechas para luego pasarme al siguiente nivel importantísimo el modelo de gestión también aquí en Cataluña hay modelos de gestión diferentes en función de mercados necesitamos entender el modelo de gestión que tenemos porque tenemos muchas entidades y muchos actores dentro de lo que son las gestiones eso también se tiene que alinear porque si eso previamente tampoco está alineado todo lo que hagamos posterior tampoco funcionará en el nivel uno si yo ya tengo el cero completito y me voy y me doy un escalón y me subo al uno lo siguiente que me pongo a mirar es el negocio oye las paradas que tengo aquí vale viabilidad bien los famosos diagnósticos pero no diagnósticos de imagen por favor no solo eso que también están bien hagamos diagnósticos de viabilidad números importantes que necesitamos entender y luego de la actualización del negocio el valor la propuesta el surtido está adecuada para el cliente de esa zona geográfica de ese barrio porque lo que nos encontramos muchas veces es que la propia parada necesita hacerle un acelerón y no digital sino un acelerón en cuanto a modelo en cuanto al negocio que tiene para luego poder meterle herramientas digitales si yo también paso ese escalón y me voy al siguiente me voy al nivel 2 y entonces aquí ya sí aquí ya sí cuando he trabajado la gestión cuando he trabajado a las personas cuando he trabajado los básicos de digitalización cuando los negocios están actualizados cuando los negocios están realmente enfocados hacia el cliente de la zona es cuando me empiezo a trabajar con datos los automatizo le meto tecnología me enfoco en la comunicación y relación con el cliente y si es necesario abro el canal online y ahí es cuando lo metería si no, no quiero acabar creo que voy bien acabo bien acabo bien gracias con cuatro ideas clave de lo que he hablado ¿vale? para dejar cuatro puntos y con esto ya acabo para no hacerlo complicado es simplemente que para entender para empezar cualquier proceso el primer punto es empezar por el cliente con lo cual digitalización no debería de ir unida a competitividad pensemos en datos es decir no es la herramienta no es la fórmula mágica es empezar muchas veces por lo que hemos hablado de personas de los básicos de digitalización y de la gestión de las paradas y los mercados en segundo lugar que abrir un canal online es un proceso y no debería de ser una solución a una pérdida de ventas si alguien alguna parada se está metiendo en esto está prohibiendo algún canal digital para esto parar parar o sea hay otras cosas previas a hacer como hemos visto por niveles que os ayudarán seguramente a mejorar las ventas y no directamente meternos en un online tercero que la digitalización tiene niveles entonces tenemos que entender en el nivel que en el que estamos y no nos los podemos saltar nos los hemos saltado en la pandemia porque era necesario y necesitábamos ir con una manguera apagando fuegos a donde fuera porque estamos en una condición excepcional para todos y para todas y en un momento de incertidumbre pero ahora ya no ya no nos podemos saltar los niveles recuperemos en qué nivel está y sobre todo lo importante conectar y comunicar con el cliente los canales que tengo que activar vendrán en función de mi cliente y primero para comunicarme y relacionarme con él y lo último para vender no sé si alguien tiene alguna pregunta las hemos recopilado para el final yo tengo dos preguntas que son dos preguntas o dos demandas que también incluyen a la dirección general de comercio la primera pregunta es está muy bien todo lo que plantejas pero cuando parlem de los mercados de Cataluña 166 quina mitja puede ser entre 20 y 30 paradas la profesionalización que requereix aquest sistema de digitalización y de conectar con el cliente es muy difícil hauríamos de buscar una fórmula que permitís trabajar conjuntamente ya estoy pensando en algunos presidents o algunas juntas de mercados de mercados de los que la meva empresa porta y eso es un handicap altísimo y dos siempre parlem de gestión de dadas siempre parlem de tener dades de clientes en el caso de algunos mercados que yo gestiono en tenemos muchas y no parlem de cumplir la ley todos más o menos en estos momentos de pandemia ya estamos haciendo activitats infantiles recolgimos las dades de los clientes por un tema de la COVID para poder tocar los padres de los niños y no cumplimos con la ley de protección de dades porque en muchos casos no sabemos ni como hacer tanto pienso que un de los programas que podría abordar la Dirección General de Comercio sería donar suport o una eina conjunta a todos los mercados para gestionar estas bases de dades el otro tema que has hablado tú es tenemos una base de dades de qui es de la Associación de Comercians que la ha recollida de cada una de las paradas quin accés tiene una parada individual a la base de dades conjuntas del mercado que aquí hauríamos de segmentar molt y a más sí resulta que la Associación en general está recolgiendo dades del client pero después van a una parada y también li tornen a demanar y van a la parada al costat y li tornen a demanar lo único que farem es fatigar el client y el client cada vez más marca aquella creueta de decir a mí no me atabali enviándome a documentación en tant tot el plantejament que esteu fent es muy muy interesant muy necesari dejar de matar moscas a cañonazos pero hemos de pensar en qui tenemos a terra bueno por eso yo diría que per mi el punto de inicio es este y por eso de ya a las personas a las paradas y la gestión porque justamente el que encontramos muchas veces es eso que yo no puedo poner en marcha un programa de digitalización en dades o de un CRM en mercados cuando tengo un problema de cómo se han hecho estas dades o sea que para mí el nivel 0 y lo que encontramos cada vez más veces es que a veces en un mercado hay asociaciones al gerente a las entidades al técnico el primer de todo es unificar todo esto hablando en una mesa y alinear puntos o sea si no el programa no tendrá ningún sentit después las personas y las paradas o sea también lo que decías tú hay mercados que son más petitones con unas paradas también en unas condiciones diferentes llubilaciones y otras cosas que necesitan entender el Contesta porque el Contesta para mí la reflexión es esta el Contesta no es montar un comercio online no, no el Contesta es quina governanza de alguna manera tengo en este mercado después quines paradas tengo y después quines personas cuando eso está que es al nivel cero podemos pasar a la lista si no no el tema de la protección de dades hay soluciones o sea el problema que no sé el Contesta es el que dius tú pero hay soluciones o sea que es una es una mica de profesionalización inicial no profesionalización final que es el que se ha fet o sea nos hemos anat a posar el Marketplace en marxa nos hemos anat a posar el E-commerce en marxa el problema era que no tenían ni dades ni tenían la ley ni tenían res doncs per mi la reflexión d'aquest congrés es una mica una mica una mica darrera pero muy muy interesant Merci Estel Si algú té alguna pregunta més o alguna pregunta més personal aquí està el meu correu el meu e-mail o sigui que qualsevol cosa a la vostra disposició Moltes gràcies A la vostra disposició a la vostra disposició a la vostra disposició